Mi amor cuando tu llegaste a mi vida Cuando te vi sentí que te quería y enamorado Eres por siempre de ti vida mía Y en las tardes cuando yo te veía siempre a mi lado Te acaricié y tú me correspondías No te entendí cuando tú me decías ya no te quiero Fue una aventura la tuya y la mía Y esa mejor que no me conocías Dije no puedo Mi amor cuando tu llegaste a mi vida Cuando te vi sentí que te quería y enamorado Quedé por siempre de ti vida mía Y en las tardes cuando yo te veía siempre a mi lado Te acaricié y tú me correspondías No te entendí cuando tú me decías ya no te quiero Fue una aventura la tuya y la mía Piensa mejor que no me conocías Dije no puedo No te entendí cuando tú me decías ya no te quiero Y a ti mirando tu beso me diste un abrazo y me complaciste Me sentí tan seguro Creyendo que al fin había encontrado Una mujer de mis sueños Porque tú y yo estoy con estos tiempos Juro no te miento que yo te amo No me hagas sufrir Pensando que en estas horas no estarías En otros brazos Me acerqué a ti mirando tu beso Me diste un abrazo y me complaciste Me sentí tan seguro Creyendo que al fin había encontrado Una mujer de mis sueños Porque tú y yo en este corto tiempo Juro no te miento que yo te amo No me hagas sufrir Pensando que en estos momentos estarías En otros brazos Cuando la veré sal de él Mi vida se siente agonizado Aire en tu brazo no quiero saber Porque sé que en otros brazos estabas Cuando la veré sal de él Mi vida se siente agonizado Aire en tu brazo no quiero saber Porque sé que en otros brazos estabas Si tú lo aprendes de mi querer Sería porque ya tuvo que amar Y si tu amor ya voy a perder No me pongo para que te vayas ¡Aquí está! Música ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Amor de mi vida Así se inspira Edwin Quintero Y en su poder Y en su poder